Hoy mañana otra casa Y la vida vacía Porque la niña que pasa Está más fría Pero es la falta Pensarte tanto de calor Suelo llevado bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y hay que entrar con todo Dame cosas pa' que no joder Amor nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo de ayer Dilo que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú No quiero las timas y chocadas Desde ese mismo paredón Quiero decir veneno Tú me envenenó Soy el veledor de los dos Baby dime lo que fue que pasó De nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón No me hables de amor Sin mi corazón No me hables de amor Jamás importó No 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 Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tiempo de la tristeza Tú eras la chofer, yeah Yo perdí la fe Y me salen dañando tanto Y a la vez no te quiero, ven y cuando me levanto No sé qué carajo da lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco con lo que elijo Y hacerle caso a qué tipo Es que la suerte la para y el calma ya tiene una duda contigo Y eso yo lo sé Que sacanada después me he perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas lo que ya sé Ninguna pena me sé que paré Si no fuiste tuyo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si a cuantos dos Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que esté en la cara ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontar? ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este es el sonido de M.E.T.J. ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontar? ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontar? ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontar?